Seguimos con genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. Seguimos con genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. Seguimos con genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. Hay algo en ti que sueña, hay algo en ti que vive. Es un deseo retrimido de querer, es algo extraño que me lleva hacia ti. Hay mucho en mí que te ama, hay mucho en mí que sufrir. Porque no encuentro el momento de decirte quiero y a tu lado estaré. Pero el destino en su camino te ha separado de ti. Rompe esa barrera que intimida tu sentir, quiero de tus labios la verdad. Rompe esa barrera que intimida tu sentir, quiero de tus labios la verdad. Hay algo en ti, hay algo en ti. 12 con 34 minutos en Nacional, tu voz en la radio. Esta inspiración, el ritmo de balse, hay algo en ti. Hay algo en ti, le pertenece a un compositor arequipeño de apellido Linares. No recordamos el nombre, pero Linares, apellida, el compositor y la voz de Rafael Matallana. Con mayúsculas. Acompañado de ese piano maravilloso de Don Lucho Neves. Palabra mayor. Cómo no, claro que sí. Grandes pianistas que tenemos los peruanos, maestro. Y está aquí en el Oscar del criollismo. Ajá. En la esquina derecha. Ajá. Con once, doce. Dieciséis. Dieciséis años de edad. Ah, ah. Nuestra hijada Tania Cirilo. ¿Cómo estás Tania? Bienvenida. Bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Igual tú. El Oscar de Vilés Arcos apuesta por las nuevas voces que van a engrandecer nuestro cancionero criollo. Así es. Esto, esta visita también tiene, digamos, una forma de entrar a los corazones de los oyentes de este espacio. Y espero que eso no te incomode y nos lo regale con una canción o dos. Por supuesto. Claro. Me alaba mucho. Muchas gracias. Tres tienen que ser. Ah, claro. Las que quieran. No, no, no. De todas maneras. Tania, bienvenida. Qué gusto. Muchas gracias. Que estés en el Oscar del criollismo. Gracias, madrina, por la invitación. Y bueno, este, eh, nada de aquí, eh, viniendo a compartir, como siempre, bueno, la segunda vez ya, eh, nuestra música criolla, ¿no? Desde los cuantos años, para los oyentes que recién te conocen, que recién nos sintonizan, canta Tania Cirilos. Desde los once años, pero desde que era muy pequeña empecé a cantar, muy pequeña. Pero, ¿a raíz de qué? ¿Veías en tu casa un ejemplo? ¿Escuchaban música criolla tus padres? Mis abuelos escuchaban música criolla. ¿Tus abuelas? Mi abuela cantaba, eh, que yo recuerdo cantaba siempre, eh, en la cocina, en todos lados cantaba la música criolla. Y yo siempre bajaba de las escaleras cantando cuando era niña. Ah, la primera canción que aprendió Tania Cirilo. Contigo, Perú. Contigo, Perú. Contigo, Perú. En estos momentos estás acompañada de un gran maestro de la guitarra, David Álvarez, al que nos damos una bienvenida, maestro, buenas tardes. Muy bienvenido. Y estás en el espacio tuyo, además, acá. El Oscar del criolla. Ah, doctor. Poder estar a su lado. Gracias. 12 con 36 minutos. Tania Cirilo, que luego nos va a hacer un importante anuncio, porque a sus cortos 16 años de edad, ella próximamente se presentará en un estupendo local que alberga a figuras no solamente del criollismo, sino de la música internacional. Tania, queremos escucharte en vivo y en directo en el Oscar del criollismo. Bueno, eh, la primera canción, la primera nomás, que la voy a cantar, eh, es una canción de nuestro recordado Juan Gonzalo Rosé, tu voz, con mucho cariño. Tania Cirilo, en Nacional, tu voz en la radio. Tania Cirilo, en Nacional, tu voz, con mucho cariño. Tania Cirilo, en Nacional, tu voz, con mucho cariño. Tania Cirilo, en Barcelona, tu voz, con mucho cariño, United States, la ley Afuera creo ver su sombra renacer, serena, bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de los soñados. Inútil es decir que te he olvidado porque han ido en el jardín de los soñados, inútil es decir que ya te olvidamos. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de los soñados. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, anida en el jardín de los soñados. Inútil es decir que ya te he olvidado. Enútil es decir que ya te he olvidado. Nos hable sobre las tonalidades de Tania Cirilo, sobre su futuro en el mundo de la música criolla. Por favor. Bueno, sí, el registro de su voz es bastante agudo, como ustedes han podido notarlo, tiene un registro de soprano, soprano ligera creo, me parece, ¿no? No sé, esto, y le da un color muy especial, ¿no? Una cosa muy característica, es propio que ya lo caracteriza a ella en todo caso, ¿no? Desde su niñez se ha cantado siempre bien agudo. Claro. Entonces, un matiz distinto en todo caso, ¿no? Un matiz distinto y hermoso que nos recuerda en algo a la Tania, Libertad, en sus inicios. Aunque Tania Cirilo como que posee una técnica especial para cantar lo nuestro, Carlitos. Así es, así es. Tengo entendido que también has estudiado de técnica vocal, ¿no? Sí, todo el proceso de canto. Así es, así es. Entonces, creo que eso también ha ayudado bastante a poder desarrollar sus agudos, ¿no? Y cuando son así, sopranos, ¿no es difícil acompañarlas, a diferencia de un cantante de música criolla, como estamos acostumbrados, o sí? Bueno, creo que nos amoldamos al estilo de la voz, ¿no? Ajá. Lo que hacemos comúnmente los que tocamos la guitarra. Bueno, en este caso, bueno, al igual que de repente, bueno, haciendo una analogía, en todo caso, de repente con Juan Diego Flores, ¿no? Ajá. Él es un tenor lírico, en este caso, también canta música peruana, y al igual, o sea, lo único que hay que hacer es amoldarse un poco al estilo del canto para poder fecundarlo. Ahora, con toda esa experiencia de haber acompañado a los más grandes intérpretes, ¿qué futuro avizó el maestro Carlos Ayala para Tania Cirilo? Uy, todavía está jovencita, tiene para rato. Dieciséis años. Claro, recién está empezando, recién está empezando, creo yo. ¿Qué le aconseja como profesional? Que sienta la música y que interprete como ella lo sabe. Tania Cirilo, en el Oscar del Criollismo, 74 años de peruanidad. ¡Casi nada! Acompañada de maestro David Álvarez. ¿Qué nos vas a entregar ahora, mi querida Tania? Bueno, para todos los oyentes de Radio Nacional, quiero informarles que voy a dar un concierto el 7 de junio, el viernes 7 de junio, a las 10... Un día 7, 7 de junio, maestro. Un día 7 de junio del año más deslizado, un parlamento confiado vino a ultimar su rendición. Primera parte. Luego continuamos con la segunda parte. 7 de junio, ¿dónde será esta reunión? En el local La Vida Misma. Y bueno, va a ser a las 10 de la noche, en punto. Y la dirección es en la Avenida La Paz, 646 Pasaje El Suche, en Miraflores. Avenida La Paz, 646 Pasaje El Suche, en Miraflores. Sí, están todos invitados. Pueden hacer su reserva al número 98-98-377-55. 98-98-377-55. Tania Cirilo estará el 7 de junio, a partir de las 10 de la noche, en la Vida Misma, de la Avenida La Paz, 646. Pero ahora está en vivo con nosotros, con el acompañamiento musical del maestro David Álvarez. Bueno, y la siguiente canción, esta canción es muy especial porque estoy segura de que ahora el maestro Augusto Polo Campos me está escuchando desde su casa. Entonces, quiero dedicarle esta canción para él con mucho cariño. Nuestros respetos, nuestro cariño y admiración, maestro Augusto Polo Campos. Usted siempre con Radio Nacional del Perú. Por supuesto. Tania Cirilo, 16 años, todo un futuro por delante. Y luego de que culmine tu interpretación, vamos a pedirle a este famoso repentista peruano de talla internacional, el doctor David Alarco Inostrosa, que estoy segura que también tiene los mejores deseos para ti y también vas a ser objeto de su verbo. Adelante, Tania. De Felipe Pinglo Alga, Felipe Pinglo Alba, para usted, maestro Augusto Polo Campos, el espejo de mi vida. ¡Oh, qué bueno! Ayer tarde me he mirado en el espejo. Pues sentía por mi paz curiosidad, y el espejo al retratar mi cuerpo entero, me ha brindado dolorosa realidad. Ya estoy viejo. Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis papilas tienen un débil mirar, y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Y mis labios temblorosos y arugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tú fui amores y mujeres a porfías, fui mimado y halagado con afán. Más aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe remediar. Con los años que lloraron mis privilegios, uno a uno, mil idilios, mi fugar. Y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos, cajas de amor y nada más. El espejo en que me miro, y es mi amigo, porque mudo me ha enseñado la verdad. Hoy conozco el secreto de mi olvido, y también el porqué de mi orfandad. Pobre viejo, y este viejo, ensayando una sonrisa, una mueca de desprecio, con orgullo les dirá. Tú fui amores y mujeres a porfías, fui mimado y halagado con afán. Más aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe remediar. Con los años que lloraron mis privilegios, uno a uno, mil idilios, mi fugar. Y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos, caritas de amor y nada más. Bravo, bravo, bravo. Así nada más no se escucha esa tercera parte de la letra, del valse, del espejo de mi vida, del bardo inmortal Felipe Pinglo Alba, maestro Oscar Enriquez. Yo lo he oído cuando el Centro Social Musical Felipe Pinglo estaba funcionando en la calle Letizia. Después pasó a Abancay, pero gracias por la interpretación, estamos seguros de que todos los oyentes de este espacio han gozado y han hecho un mutis. Bueno, pues, escuchándote, muchas gracias por tu visita, igualmente el maestro Álvarez. Salud, Álvarez. Bien. Sí. Y decirles que todavía nos queda una canción de por medio. Claro, porque Tania nos ofreció tres, ¿no? No hay primera sin segundo, maestro, yo no sé cómo es el dicho. Primera sin segunda, ni segunda sin tercera. Sí, ni segunda sin tercera. Vamos a la alternativa, Tania, si me permites el micrófono número veintitrés, por favor. Cuatro. No, este es el veinticuatro. Para dar la bienvenida cariñosísima al doctor David Alarco Inocerosa, muy rebeldista nacional. Sí, buenas tardes a todo el Perú, se nos escucha bien, ¿sí? Perfectamente. Con sabor a verso, mi querido padre. En sonido estéreo. Imagínese después esa voz maravillosa de Tania Siril lo que se puede decir. Pagante, ¿no? Muy importante. ¿Qué le podemos decir a Tania, eh? Ya la guitarra está hablando. Extraordinaria, muy bien. Hoy nos demuestras la estela que apreciaste allá en tu hogar cuando escuchaste cantar el criollismo a tu abuela. Necesitas de la escuela, aunque ya dejas. En vilo tu fraseo y el estilo de tu niñez, mi pequeña, que todo el Perú sueña con tu voz. Tania Siril lo que se llama. ¡Buenas! Muchas gracias. A ver, Tania. ¿Has terminado ya tus estudios en el colegio, Tania? No, es mi último año. Es tu último año, quinto de secundaria. Y si te preguntamos qué vas a hacer, no me decís cantante solamente. Tienes pensado de pronto en una profesión. Claro, en cualquier momento se puede ir la voz. Que abrigues. Sí, por supuesto, quiero estudiar arquitectura. Arquitectura. Estoy preparando para eso. Perfecto. Para una cantora, para una artista del escenario, la arquitectura es otro arte, el arte de la belleza. Entonces va a tener el arte de la belleza en lo que son interiores, en lo que son una serie de dibujos que ella va a hacer, y lo que va a dibujar a través de su maravillosa voz criolla. Criollísima, criollísima, Tania. Queremos darte la alternativa, antes que nos gane el tiempo, para que invites, para las personas que recién están conectándose con el Oscar del Criollismo por Nacional Tu Voz en la Radio, para este 7, 7 de junio. Ajá. Falta la segunda parte, maestro. Así es. Vamos a tener que escuchar, es decir, vamos a tener el obsequio que nos hacen. No, su segunda parte del día 7, 7 de junio. 7 de junio. El día de la bandera. Boloñez y Ugarte, Mores, Aispeña, Inglán, Aria y otros patriotas que van. A todos se les oye la voz, con bizarro poder. Soldados, no hay que temer. Bravo, maestro. Tania, 7 de junio, ¿dónde, a qué hora y quiénes se acompañarán? Por supuesto, el viernes 7 de junio estaré dando un concierto que se titula Concierto para una hermosa voz en el local La Vida Misma. La dirección es La Paz, 646, pasaje El Suche, Miraflores. Por cierto, ¿qué estarás con el maestro? Con el acompañamiento del maestro David Álvarez, grandes músicos. Estará lo mejor de mi, cantaré lo mejor de mi repertorio. Tanto música criolla como música internacional. Estamos seguros, Tania. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchos éxitos, gracias por abrazar nuestra canción criolla tan joven y tan profesional. Las despedidas son musicales, Tania. Por supuesto. Antes quisiera enviar un gran saludo a todos mis amigos del Facebook, a Carlos Figueroa también, porque hoy voy a tener una sesión fotográfica. Entonces, quiero enviarle un saludo aquí a todos ellos y a Carlos también. Muy bien. Y gracias también al maestro David Álvarez por su acompañamiento. Muchas gracias. ¿Con qué canción nos vamos? Corazón. De Don Lorenzo Humberto Sotomayor. Tania Cirilo. Señoras y señores. Re Mayor. Reír, ¿quién habla de reír? Si en la vida todo es, solo llorar, solo sufrir. Creer en la felicidad, solo es un sueño loco, imposible realidad. Lo digo porque todo para mí fue angustia y penar. Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad. Amar. Jamás pude en la vida, pues ella siempre ha sido perseguida por el mal. Corazón. Corazón. ¿Hasta cuándo estás sufriendo? Dime, ¿hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Corazón. Yo confío en que esta ha sido una prueba, corazón. Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios, corazón. Corazón. Ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. 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 Y confío que algún día no habrá más fatalidad y ese día gozaremos corazón. Corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad y ese día gozaremos corazón. 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 Hasta cuándo estás sufriendo, hasta cuándo estás llorando, hasta cuándo, corazón. Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón. Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios, corazón. 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 Ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. 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 Y confío que algún día no habrá más fatalidad y ese día gozaremos corazón. 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 peruana. El Oscar del criollismo. La Radio Nacional es tu voz en la radio.